Allá en el rancho grande Te voy a hacer en tus calzones como los usa el ranchero De los comienzos de lana que los acabo después ¡Venga compadre! Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Justo de un buen ranchero De tener buen caballo Hacía lo por las mañanas Y a la vuelta al bañado Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Cuando te pidan cigarro No de cigarro y cerillo Porque si da las dos cosas Te tomarán de zorrillo Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Y alegre me decía Y alegre me decía Por la sierra morena, sielito lindo, vienen bajando Unos ojitos negros, sielito lindo, de contrabando Ay, 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 ay la esencia cielito lindo de mis amores. Ay, 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 canta y no llores, y yo te daré la esencia cielito lindo de mis amores. Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido, regresa y ya no encuentra cierto lindo el bien querido. Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido, regresa y ya no encuentra cierto lindo el bien querido. Ay, 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 canta y no llores, y yo te daré la esencia cielito lindo de mis amores. Ay, 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 canta y no llores, y yo te daré la esencia cielito lindo de mis amores. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, que yo te daré la esencia cielito lindo de mis amores. Ay, 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 canta y no llores, y yo te daré la esencia cielito lindo de mis amores. Ay, Jalisco, 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 que tiene tu novia es Guadalajara. Muchachas bonitas, la perla más rara, de todo Jalisco en mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. ¡Ah, Jalisco no te rajé! Besar del alma, cantar con calor. A verír todo el pecho, pa' echar ese grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. A berrito del pecho, va a echar ese grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. Mujeres, Jalisco primero, lo mismo en los altos, y allá en la cañada. Mujeres bonitas, de chula de cara, así son las hembras de Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Modina morena, echar muchas balas, y bajo la luna, cantar en chapala. Mujeres, Jalisco no te rajes, me sale del alma, cantar con calor. A berrito del pecho, va a echar ese grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. A berrito del pecho, va a echar ese grito, que lindo es Jalisco, palabra de honor. Entre copa y copa, se acaba mi vida, llorando borracho, tu perfido amor. Que negro recuerdo, me trae tus mentiras, como cuestan lágrimas, una traición. Traigo penas en el alma, lleno la oscura el licor, cambio ella si me mata, que más borracho estoy, quiera Dios que a ti te pague, con una traición igual. Para cuando te emborracho, sepa por bien llorar, para cuando te emborracho, sepa por bien llorar. Más por quererte, dejé yo mi casa, dejé padre y madre, por seguir ya a ti. Por solo tu culpa, me hundí la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiaban de mí. Traigo penas en el alma, lleno la oscura el licor, cambio ella si me mata, que más borracho estoy, quiera Dios que a ti te pague, con una traición igual. Para cuando te emborracho, sepa por bien llorar. Para cuando te emborracho, tú sepas por bien llorar. Por tu amor, que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez para todo el año, que me pienso seriamente emborrachéas, y te cuentan que me vieron muy borracho. Orgullosamente diles que por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios, en adelante el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque ya no lo quisiera, voy a morirme de amor. Por tu amor, que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez para todo el año, que me pienso seriamente emborrachéas, si te cuentan que me vieron muy borracho. Orgullosamente diles que por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque ya no lo quisiera, voy a morirme de amor. Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Así cantaba con todo el sentimiento, poniendo el alma, la voz en tu canción, tal vez sería el cruel presentimiento, metido en lo más hondo, callé en el corazón. Tuviste orgullo ser charro mexicano, al mundo entero le hablaste de tu sol, de las mujeres de un pueblo soberano, que lloran de alegría, y cantan de dolor. Que me entierren en la sierra, al pie de los maguellares, y que me cubra la tierra, que es tu nación, hombres cabales. Adiós hermano, de sueños y de anhelos, ya te cobija la tierra que te amó, sobre tu tumba las flores del recuerdo, regada con el llanto que un pueblo te lloró. Que fuiste prontos como los elegidos, en plena gloria y en plena juventud, pero nos dejas tus versos consentidos, y nunca olvidaremos que así cantabas tú. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. que yo sin ella de pena muero, ya no quiso escucharme, y sus labios se abrieron, fue pa' decirme ya no te quiero, yo sentí que mi vida, se perdió en un abismo profundo y negro, como mi suerte. quise hallar el olvido, al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila, me hicieron llorar. me cansé de rogar, me cansé de rogar, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella, no podría despreciarme, era el último brindis de un bohemio, por una reina, los mariachis callaron. de mi mano sin fuerza cayó mi copa, sin darme cuenta, ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. me gusta cantarle al viento, pa' que vuelen mis cantares, me gusta cantarle al viento, pa' que vuelen mis cantares, en toditos los lugares. aquí vine porque vine, a la feria de las flores, no hay cerro que se me empine, ni guaco que se me adore. en mi caballo retinto, yo he venido de muy lejos, y traigo pistola al cinto, y con ella doy consejo. a través de la montaña, a venir a ver las flores, aquí hay una rosa uraña, que la flor de mis amores. y aunque otro quiera portarla, yo la debí ser primero, y juro que de robarla, aunque tenga jardinero. yo la he de ver trasplantada, en el muerto de mi casa, y si sale el jardinero, vos a ver, a ver qué pasa. estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí, me están sirviendo ahorita mi tequila, ya va mi pensamiento rumbo a ti. yo sé que tu recuerdo es mi desgracia, y vengo aquí nomás a recordar, qué amargas son las cosas que nos pasan, cuando hay una mujer que paga mal. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida, que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina, exigiendo su tequila, exigiendo su canción? me están sirviendo ya la del estribo, ahorita yo no sé si tengo fe, ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida, que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina, exigiendo su tequila, exigiendo su canción? me están sirviendo ya la del estribo, ahorita yo no sé si tengo fe, ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue, que toquen otra vez la que se fue. Si Adelita se fuera con otro, me seguiría la huella sin cesar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar, si Adelita se fuera con otro, me seguiría la huella sin cesar, no señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al juez, no, no, no señor, yo no me casaré, estoy enamorado, pero me aguantaré, yo no me casaré, compadre querido, porque la vida es puro vacilo. No puedo hallar el amor consentido, que sea la dicha de mi corazón, por eso quiero esperar un poquito, al no meterle a cuatro patas de un calor, al encontrar un amor le digo yo venga usted, al rato digo pues no, no puede ser, y si me quiere amarrar, le digo yo no podré, mejor busque por ahí otro querer. No señor, no señor, yo no me casaré, así le digo al juez, no, no, no señor, yo no me casaré, estoy enamorado, pero me aguantaré. No puedo hallar el amor consentido, que sea la dicha de mi corazón, por eso quiero esperar un poquito, cuando meterle a cuatro patas de un calor, al encontrar un amor le digo yo venga usted, al rato digo pues no, no puede ser. Y si me quiere amarrar, le digo yo no podré, mejor busque por ahí otro querer. No señor, yo no me casaré, así le digo al cura, y así le digo al juez, no, 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 no señor, yo no me casaré, estoy enamorado, pero me aguantaré. Guadalajara, 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 Guadalajara. Tienes el alma de promisiana, hueles a limpia, rosa temprana Aves de jara, freca del río, son mis palomos, tus caseríos Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de promisiana, hueles a limpia, rosa temprana Aves de jara, freca del río, son mis palomos, tus caseríos Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada Colomitos lejanos, ojitos de agua hermanos Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la loma irnos así hasta zapopas Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara